Empezamos con un nuevo video. Yanira se encontró con unos mangos mayuros. Ya llevo tres. Miren que facilito y rapidito encontró mangos. Aquí se le ha tojo un riquísimo, miren ve. Esto está de ricura. Este mango está delicio. Aquí andamos buscando entre la naturaleza. El manjar. El manjar, el niño, me han dejado algo. Las obras le han dejado estos ojos grandes, miren. Eso lo hace, ve. Ve. Las ardillitas también. Comételo, bebé. A él se lo va a comer, miren. A él se lo va a comer, ahora lo llevo, ve. Ahí está, ve. Él no desaprovecha nada. Comételo, niño. Ahí arriba está uno, pero como no me traje ni bandillas porque no había. Ah, de veras. Ahí está uno bien madurito. Híjole. Es que la cámara creo que no lo logra enfocar. No pillan ahí. Bueno. Qué ricura esto. Más allá voy a venir. Tíralo. Tíralo. Tíralo, usted tiene pulso. Tíralo, se lo trajo, ve. Por ahí creo que cayó. Allá está el otro, mire, ve. El canzado, yo. Mírale. Allá está otro y alá está el otro. Hay dos allá arriba, allá. Mírale. Miren, ahí hay otros dos. Miren, nada más. Iguales son de grandes. Ahí está el manguito. Quiero ver ese rojo. Ahí está, está bonito. Aquí, por aquí encontraron otro. Con 20, al que quiera manguito, le vamos a mandar manguitos más duros. Aquí van a tirar una. Con sal y chile. Para bajar otro. Y aquí hay piernitos, miren. Miren, estos van a estar bien juntos, miren. Ah, sí. Estos cuando maduren van a estar. Pero bien difíciles de agarrar. Aquí están otros, miren. Ajá. Bueno, pues aquí estábamos apeando los mangos que estaban hasta allá arriba. Creo que la cámara no los logra enfocar bien. ¿Qué pesa mucho? Quiero ver. Digo, pues. Y pues estamos bajándolos a la antigua, como dijera alguien por ahí, ¿verdad? Ajá, como los viejos piensan. Apedrar a los mangos. Ya que ahorita carecemos de una varita, pero... No hay vara. Aquí estamos intentando bajar. Aquí estamos intentando bajar los mangos. Bueno, de la manera que lo hacemos no es muy recomendable, ¿verdad? Porque a veces puede ocurrir un pequeño accidente, pero aquí lo estamos haciendo de la manera más cuidadosamente. Ya que pues allá no hay nada, ¿verdad? Solamente hay más árboles. Miren, aquí no como salía cada día para la montaña, se puso bota. Ah, sí. El detalle es que aquí lo estamos haciendo así porque aquí no hay casa cerca. Ajá. Eso es lo que yo explicaba, de que lo estamos haciendo de manera segura. Pues vendió ahí a la primera. Hace ratitos a la primera bajaron uno. Ahí el sargento. Se trajo uno verde. No, 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 no. El mango está ahí, el sol. No, en vez de que te quieres aquí, te te conviene. Pues yo creo que lo que sí nos faltó fue traernos una bolsita, ¿verdad? Eso sí, no, no. La bolsita faltó, no estoy diciendo yo. Yo cuando juega de repente que lo ponía, se me olvidó la bolsita. No estaban más seguros que podían haberlo. Ajá. Pues así nos pensamos. Fue de casualidad que vimos que habían y empezamos a bajar. ¿Y usted, niña? no quiere caer el manguito vamos a ver por ahí bueno pues seguimos por acá buscando otro árbol de mango ya vamos llegando aquí porque aquí hay bastantes aquí estamos cerca los perros pasan pero en pura carrera si se descuida uno lo botan lo bueno es que los animalitos se han dado gusto comiendo no pues aquí las ardillas no desaprovechan aquí las ardillas tienen una gran virtud comen mangos y comen coco tienen las dos cosas juntas mire aquella galleta que está arriba mire ve pues allá está la galleta que dice ya mira poco se logra ver pero son varios y son grandes si hay uno solo cierto se juega una tía donde caía miren lo que borrera va a empezar a botar ya han empezado todo sí hay más duro no hay más duro pero no hay más duro lo pudo cabrera me lo pudo a ella me lo pudo me lo pudo a buena pudo Pupupu que llevan los macos padrín. Ahí están. Ahí está. Bueno, la feliz John con los mangos. Sí. Vaya, seguimos acá. Y pues por acá está otro. Y por allá se ven algunos. No sé si lo van a alcanzar a... Pero por ahí están unos manguitos rojitos. Hay rojos, hay rojos. Como se ve querido amigo. Ahorita. Empieza la cosecha de mango. Así. Porque ahorita. Digamos que. Son los primeros mangos. Que se encuentran. No en cualquier parte hay mangos maduros actuales. Sí. Son los primeros manguirsas. Es una reliquia como dicen algunos. Sí. Sí. Ahí están. Los mangos me llamas. Sí. Sí. Y ahí andan varios ahí. Los mangos me dicen. No me llaman. Sí. 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 si hubiéramos ido a una puesta ahora que hayamos más magos maduros me los domino me llevo aquí no y separan dos patas así hasta ella divagan la mente aquí Se puso las botas por allá Este día puso las botas Se puso botas Solo le faltó el sombrero Y el pantalón vaquero Vamos a botar las molleras Cuidado con las molleras Bueno pues vamos a ir saliendo de acá Y también vamos a ir finalizando este video Bueno queridos amigos No se les olvide suscribirse Bendiciones Que Dios los bendiga a todos Gracias por apoyarnos Gracias por el apoyo